El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, urgió hoy a los gobiernos europeos a acoger a 507 inmigrantes rescatados por las embarcaciones Open Arms y Ocean Viking en el Mediterráneo y que permanecen varados en el mar desde hace días. La mayoría de los refugiados en las embarcaciones proceden de Libia. Todos ellos están en necesidad de asistencia humanitaria y algunos han expresado ya su voluntad de pedir asilo, informó el ACNUR en un comunicado. El enviado especial de ACNUR para el Mediterráneo Central, Vincent Cochetel, advirtió que se trata de una carrera a contrarreloj, pues esperan tormentas en los próximos días y la situación a bordo de los dos barcos sin duda empeorará. Insistió en que se tiene que proporcionar un cuerpo de desembarco seguro de inmediato y compartir la responsabilidad entre los estados para dar acogida a los 151 migrantes a bordo del Open Arms y 356 del Ocean Viking. Celebridades como Javier Bardem, Antonio Banderas, Marc Gasol y Richard Gere han expresado su apoyo a la organización Open Arms en busca de solidaridad con los migrantes que se encuentran varados en el Mediterráneo.